... ... Clara Montes rinde homenaje al compositor Rafael de León... ...autor de algunas de las canciones más famosas de la copla. En su nuevo disco, A manos llenas, ...interpela diez temas del poeta sevillano, dos de ellos inéditos. La cantante madrileña ha contado para este trabajo con la colaboración de grandes artistas... ...como el guitarrista Pepe Abichuela, el violinista Ara Mariquián o Pepe Rivero. Buenas noches a todos. Ya sabrán ustedes que los desayunos políticos son una nueva moda en Madrid... ...son una nueva moda en Madrid, de un tiempo a esta parte. Dice el sucesor de Chávez que así debe ser porque la comunidad andaluza es la más poblada. ...griñán exige que el nuevo modelo de financiación... ...el gobierno iran... ...vamos ahí... ...la oleada de ataques racistas en la ciudad norirlandesa de Belfast. Nos vamos ahora a hacer una breve pausa, pero antes quería decirles que nos han pasado un par de cosas extrañas... ...pero es porque nos han instalado unos nuevos artilugios... ...que es nueva tecnología, tecnología punta, pero que crea en los primeros momentos ciertas confusiones. Lo sentimos y ahora mismo les adelanta a Ana todas las cuestiones que todavía tenemos que contarles.